Alma, vida y corazón de la soledad. Alma, vida y corazón de la soledad. Atenta, porque usted debe dar la nota. Recuerda aquella vez que yo te conocí. Recuerda aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de tus hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Toma esta canción que lleva, alma, corazón y vida. Esa tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esa tres cosas que ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Amor, amor, alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerda aquella vez que yo te conocí. Recuerda aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí, toma esta canción que lleva, alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Amor, amor, alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti. Muy bien. Perfecto, Noelia. Pero ahora sí, llegó el momento más difícil de la noche. Poder escuchar la puntuación de nuestra querida Noelia, señorita Máquina. Noelia hizo 8.610 puntos. ¡Fue contaje, Noelia!